Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y en la escritura Lo amo y cajero Gracias a la vida ¡Gracias! 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Gracias a la vida que me ha dado tanto Perfecto distinto lo negro del blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!